Hace dos años se trabaja el proyecto para cambiar el cielo raso en la Catedral de San Isidro de El General. De acuerdo con el cura párroco Luis Picado, el no encontrar el material adecuado es lo que está trazando, pues quieren que sea duradero y acorde con la estructura. Este proyecto lo consideran muy importante, ya que el cielo raso que tiene está muy deteriorado. Bueno, la fe, si Diosito nos permite este año, es llevar a cabo, finalizar un proyecto que ya vamos para dos años, de que lo tenemos pendiente, una basurita muy grande aquí en el ojo, que es el tema del cielo raso. ¿Cuál ha sido el detalle? Que no hemos encontrado todavía un material adecuado para este lugar. Hemos encontrado algunas opciones, algunos son muy pesados, como las cayolas, que me encanta, me encanta, pero muy pesado por la estructura. Otros que tienen el problema de la humedad, otros que tienen el problema del eco, en la tablilla, algún tipo de tablilla, van a producir eco, entonces no lo hemos encontrado. En este momento hay un muchacho acá de los nazarenos, que él nos está ayudando, buscando algunas opciones, para ver si Dios quiere, este año, ojalá, ante el del medio año, ya lo podamos concretizar, el tema del cielo raso. Para este proyecto se cuentan con 24 millones de colones, muchos recursos de los cuales se recaudaron por medio de una campaña. Estaba proyectado en principio para 24 millones de colones. Agradecemos de verdad, porque mucha gente nos donó un metro desde el cielo raso, ahí tenemos el dinero, ya prácticamente creo que tenemos el dinero del cielo raso, ya está bien, gracias a todos los que nos colaboraron, ahí está ese dinerito esperando que llegue el momento para invertirlo en lo que se pidió. En cuanto al tema de la ventilación, se están buscando algunas alternativas, debido al calor que se percibe. El tema de la ventilación lo estamos tratando de otra forma, ¿verdad? Un poquito diferente con lo que son los dirios, en los sillas y toda esa parte, para ver si lo podemos ventilar por la calor que produce acá. Lo que estamos buscando es un sistema, cómo abrir esos dirios, tal vez en una forma electrónica, de forma más digital, y que se puedan en momentos de calor, de celebraciones, así como ahora en verano, tenerlos abiertos, y que también los podamos cerrar, por supuesto que no los vamos a cambiar porque están muy elegantes. Este proyecto espera que sí se concrete este año. Gracias. 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 Gracias.